Ahí me fui con el Benja. Es que quiero mostrar algo. Mire, porque esto es una historia bien... bien particular, mire. Es un hombre increíble, un gran amigo, un gran padre, un superhijo. Y me tocó más conocerlo en un principio como amigo, como compañero. Vivimos juntos, eso también lo saben, en una calle que se llamaba Tranquila. Me acuerdo cuando nos llamaron Canal 13, Miguel Canela, lo primero que dijimos, nos llamamos por teléfono y dijimos pegamos algo, cobremos lo mismo, los dos. Y eso fue un gesto que habló de la honestidad y del compañerismo y cómo también a veces uno se tiene que enfrentar, en este caso, un medio desconocido como era para nosotros la televisión. Luego vino una etapa maravillosa de ser padres, siempre como viviendo grandes hitos de forma simultánea, nacimientos, partidas, nuestros padres eran amigos sin nosotros saberlo. Eso fue hermoso. Hace muy poquito él, como buen amigo, me acompañó la despedida de mi papá. Solo decirte que te quiero mucho, que te consiguiera mi hermano, mi amigo, mi compañero en todos estos años. Que estoy feliz, que estés bien, que estés tranquilo, que la gente te quiere, te respeta, y bueno, eso, a brindar por muchos años más. linda, ¿no? Con Benja tenemos una historia bien bonita, bien particular, muy bonita. ¿Qué pasó cuando muere tu papá? Porque ahí tú te... Claro, y con Benja nosotros, yo estaba en la escuela de Fernando González, que era el decano de la Chile, y estaba Benja en la Chile. Éramos contemporáneos en dos escuelas distintas. Y siempre, a nosotros, como en la escuela, profesores, empezaron a preparar un poquito para la afuera, ¿no? Y siempre decían, hubo un rol de, no sé, no sé si llamar a Benjamín o a Gonzalo, y nos hacían como, siempre caché como competir, sin conocernos. Y yo cuando estaba en tercero, ya por egresar, estaba haciendo sinvergüenza, estaba egresando con el Alfredo Castro, y me llama el Chato Moreno, muy amigo del Benja también, que era compañero, me llama el Chato y me dice, Gonzalo, quiero hacer una obra, La Gaviota, de Chekhov, que es una obra preciosa, que es un personaje maravilloso. Y yo estaba feliz, con muchas ganas de hacerlo, pero era imposible, estaba sinvergüenza con la escuela, y en la escuela de teatro me dijeron, olvídate. O sea, más cosas no, o de egresar, o de egresar, o qué sé. Y le dije al Chato que no podía hacerlo, Alejandro, le dije, puta, no lo voy a poder hacer, y lo hizo Benja. Eso. Y yo fui al estreno de esa obra, en el Teatro del Puente. Y lo que hacía Benjamín, era una joya. Lo que vi, y de verdad, dije, esto va a la cabo. O sea, se peinaba, alrededor del escenario, pero precioso lo que hacía. Y ahí me quedé, a esperar que salieran todos, qué sé yo, para felicitarlo a él, al Chato, qué sé yo, y ahí hablé con Benja, y yo, te felicito, te pasaste, qué sé yo, y ahí nos conocimos, en el Teatro del Puente. Ah, se lo conocían ya, de estudiantes, ya. Claro, y ahí nos conocimos, y Benja me dice, ¿qué hay? ¿Qué es el próximo año? Me está llamando, el Willy Semner, no había llamado, a mí también. Le dije, vas a ver tu teléfono ahora, y empecemos, y negociamos juntos, y nos vamos a jugar. Entonces, el vez que iba a Canal 13, le ofrecían algo, decía que no. Iba yo, decía que no. Después yo me iba al 7, me ofrecían algo, decía que no. Iba al 3, decía que no. Siempre para lo mismo que esté. Y así entramos los dos a pie al Canela, después de negociar, cobrando lo mismo, y entramos al mismo lugar. Y ahí un día, ya estas conversas por teléfono, que tenían muchas relaciones a la pega, un día hablando, le digo, puta, yo necesito irme de la casa de mi mamá, está muy enferma, y el jefe me dice, puta, yo también, lo único que quiero es independizarme, y le digo, vamos a ir juntos, ya, y ahí yo encontré esta casa, en la calle tranquila, entonces que la rendé, la empecé a arreglar, mientras yo vivía solo, primero ahí, después llegó el Benja. Y el día, el funeral de mi viejo, el Benja fue, al funeral de mi papá, y después se fue a la casa de su papá, y cuando llegó, estaba el papá muy mal, muy mal, le dice, ¿qué te pasa? ¿qué sé yo? Y el viejo de ese puta, se murió mi gran amigo del alma, el Chalo Valenzuela. Y yo le dije, ¿qué fue? Le digo, si yo vengo del funeral, pero ¿por qué? Pues te conté que estaba viviendo con, con un amigo, con Gonzalo Valenzuela. Qué mal. Bueno, mi papá, la primera vez que se fue a vivir solo, se fue a vivir con Juan Pablo, digo, con el papá del Benja. Y el papá del Benja, la primera vez que se fue a vivir solo, se fue a vivir con mi papá. Y era lo mismo que estábamos viviendo nosotros ahora, sin tener idea. Y con el Benjamín nos mirábamos y no lo podíamos creer. Y ahí, ya armamos una hermandad. Más allá de la amistad que había y todo, era como, mira esta papá, qué insólita. Y ahora, Gracias.